y la comunidad trabajando para no inundarse que se están haciendo todos los esfuerzos sacando ese duchón para no inundarse el día de hoy teniendo en cuenta que pueden haber más lluvias más precipitaciones la misma comunidad del barrio está aquí trabajando tres personas de la comunidad ustedes pueden observarlo trabajando incansablemente para no tener el riesgo de una inundación vamos a hablar con algunos de nuestros vecinos que están aquí trabajando desde tempranas horas de la mañana y vamos a preguntarles cómo ha sido este proceso y qué ayuda hemos recibido el día de hoy de pronto de parte de agua de facatativa o de otras entidades de la administración municipal vecino muy buenos días cuéntenos un poco acerca de este proceso que están llevando a cabo ustedes de tempranas horas de la mañana pues tratando de sacar el buchón para no dejarlo que llegue al puente ya que si lo dejamos que llegue al puente nos vamos a inundar acá nosotros somos habitantes de acá del barrio y en realidad pues no hemos recibido ayuda de ningún ente del municipio aquí ni acueducto ni municipio ni otras públicas ninguno ha venido acá a prestarnos ninguna ayuda como ustedes lo pueden ver tres como si fuéramos los únicos habitantes del barrio poniéndole aquí el pecho a esto para evitar de que nos inundemos y tengamos problemas más adelante bueno vecino en oportunidades anteriores han tenido esa el desafortuno el desafortunado hecho perdón de de verse inundados ustedes sí señor esto hace aproximadamente como unos 10 años sufrimos una inundación grave y ahí se levantaron los jarillones y gracias a dios de ahí para acá no hemos sufrido pero hoy tenemos un pequeño problema delante del puente que les estoy señalando porque porque se cayó un árbol y ahí está haciendo un represamiento grandecito ya vinieron bomberos que fueron los únicos que vinieron ahorita después de que se ha llamado ya varias veces y ellos creo que van a venir a prestarnos algo de ayuda bueno han hablado con la administración municipal con agua de facultad activada para que les preste la ayuda y de pronto vengan a hacer un poco de recolección de residuos de este lugar a ver nosotros hace unos días pasamos una carta a la car le pasamos una carta a secretaría de gobierno a procuraduría y no hemos la respuesta que nos dieron en la car es que según un decreto no sé cuál será no me acuerdo cuál es estaba prohibido hacer el dragado ya del río que porque la profundidad era la que necesaria entonces no hemos recibido ayuda de ningún lado nosotros si le hemos dicho dicho al acueducto le hemos dicho la car al mismo municipio le hemos pedido la ayuda que nos manden la draga pero dicen que no esos son los vecinos de el sector que están ayudando ellos mismos están haciendo el esfuerzo de quitar eso que ellos llaman el buchón para que no tengan el riesgo de inundarse entonces dónde están las secretarías diferentes desarrollo agropecuario la car el acueducto ellos dicen eso dónde están ellos los hemos llamado pero aquí no ha pasado absolutamente nada es un informe de más tv producciones sas para su informativo infórmate más primero que todo muy buenos días para todos pues aquí como lo pueden ver amanecimos así la idea de limpiarlo la idea es decir a la comunidad que por favor colabore estamos aquí los tres que nos ven desde esa mañana perdón que estoy cansado entonces por eso pero entonces como le digo sí estamos acá a ver si podemos limpiar una parte para no inundarlo la llama la llamada el llamado a la comunidad que están viendo estos medios por favor que vengan ayúden a limpiar el río porque el bien es para todos no para uno solo entonces esa es la invitación y gracias a ustedes que vinieron a hacer la nota acá entonces eso es todo emergencia invernal en facatativá más tv con toda la información